Por si es que me debes llamar El número ya lo sabes Si lo olvidas, tú sabrás Esta fue la presencia de Banda Pecadores Y tú sabrás, paisanos, no les apresuro, les recuerdo, 5, 12 minutos Oh, una lámpara mágica Dime, mi ama ¿De verdad cumples todos los deseos? A ver, quiero una estufa que pueda pagar Deseo concedido En la cigüeña rotonda solo paga 25 pesos por semana y sin enganche Genial, mi querido genio La cigüeña cumple su deseo Amigo agricultor No permita que los gusanos acaben con sus cultivos de maíz y sorbo Aplique a AgroSIM Y a las plagas ponga fin AgroSIM es el más seguro en el control de sus plagas AgroSIM es más económico y fácil de aplicar AgroSIM, adquiéralo en AgroFriends o con su distribuidor Que bien luce Corona Pura, clara, perfecta Corona, genuina cerveza al natural Por su pureza y gran calidad La cerveza es Corona Nada con exceso Todo con medida Rodeo Santa Fe Rodeo nocturno Tiene para tu diversión este viernes 29 de agosto Una detrayante guerra de bandas con Banda Zarape Banda Los Nuevos Santa Rosa Y Banda Guadalajara Express No te pierdas este agarrón en Rodeo Santa Fe Desde las 9 de la noche Además música disco y rodeo en vivo Prolongación Avenida Revolución 545 Y un B en Tlaquepaque Totalmente techado Rodeo Santa Fe, Rodeo Nocturno Esta guerra de bandas no te la puedes perder A 5 con 13 minutos Más música, más saludos para ustedes paisanos Aquí hay un saludo para ustedes que nos escuchan por allá En el Rancho La Gloria, municipio de Arandas Los paisanos de Arandas con gran entusiasmo Con más fiestas Bueno, las fiestas patrias es de todo México De todos los pueblos, en todos los lugares En todas las colonias Siempre hay ambiente festivo Con motivo de nuestras fiestas patrias Somos bien mexicanos en esos días Y bueno, digo en Arandas Al igual que en todos los lugares hacen lo propio Pero ya trajeron por acá sus candidatas Las reinas Todo esto que se pone interesante En las fiestas patrias de todos los lugares Así que en el Rancho La Gloria De allá del municipio de Arandas Está la familia Hernández Amezola Les saludamos con mucho gusto De parte de Jovita Azucena Y también para José Luis Rivera Todos ustedes, saludos Aquí está Alejandro Fernández Lo más reciente Ese temita, bolero, balada Ya saben ustedes De Quique Santander Producción de Emilio Estefan Si tú supieras Si tú supieras Que tu recuerdo me acaricia como el viento